¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me ha volto a nuestro creeper, no puede ser! ¡Sí, Nupchi! ¡Ya voy a ser muy malo! ¡Me voy a portar muy mal! ¡No, bebé, no! ¡Ser malo se está mal! ¡Está bien, Nupchi! ¡Ya me estoy harto de que en esta escuela me traten mal! ¡Es más, ya hasta me quité mis lentes! ¡Mírame, ya soy más rudo! ¡No, bebé, no ser malo se está mal! ¡No podemos ser malos! ¡Tómala! ¡Sí, hay que ser malos, Nupchi! ¿Sabes qué? Les voy a llenar de caquita toda la escuela, les voy a echar mi caquita. ¡Guau, Catu, ya no quiero ver eso! Mira, Nupchi, ven, te voy a llevar al camino de la maldad. Te voy a llevar al camino de las travechuras. ¿Qué quieres hacer hoy? A ver. ¿Qué te parece si comenzamos pegándole a los que siempre nos molestan, que son los de... los del fútbol americano? ¡Sí, vamos a pegarles! Mira, y aquí están sus amigos, los del básquetbol. Estos también se sienten poderosos. ¡Hay que pegarles! ¡Ya les tengo y corremos! ¡No, no, no! Mira, agarra a este, Nupchi. Con este les vamos a dar. ¿Ya viste? Les vamos a dar sus palazos. Este es un bat de béisbol. Nosotros somos del equipo de béisbol. Ellos son del básquetbol y del americano. ¡Vamos, Nupchi, a los del básquetbol primero! ¡A por ellos, Nupchi! ¡Toma, toma, maloso! ¡Toma, tomen, tomen, tomen en su cabeza! ¡Eso les pasa por molestar a un Nup! ¡Ah, Nupchi! ¡No, no! ¡Oh, se están rebelando! ¡Se rebelan entre los Nupch! ¡Toma, Nupchi! ¡Toma, Nupchi! ¡Toma, Nupchi! ¡Toma, Nupchi! ¡A ver! Mira, mira, ahora, ¿quién te ha molestado? ¿Te acuerdas de la niña que te dijo la otra vez que tenías cara de papaya? ¡Sí, mira, es esto! ¡Está con una tienda! ¿Esa fue la que te molestó y que te dijo que tu hermana era muy noob? ¡Sí, mira, aquí está! ¡Es esa que está viendo la ventana! ¡Ah, condenada chamaca! Ahora sí vas a ver con el poder del lazo de Bebe Noob, te voy a agarrar. A ver, ¿cómo le hago, Noobchi? ¡Oh, no, agarré el gordo! ¡Ay, qué tío! ¡Déjalo, saco, sácate de aquí! Este no es asunto tuyo. ¡Oh, no lo puedo quitar, Noobchi! No puede echar. Ahí está, listo. A ver, ¿es esa? ¿No se ha escapado? ¡No se ha escapado! ¡Sigue viendo la ventana! ¡Ahí está, Noobchi! ¡Vamos a sacarla de la escuela! ¡Corre, corre! ¡Llévatela, llévatela! Dale, tú le tienes que dar con eso, Noobchi. Aquí la vamos a sacar. No queremos abusones en la escuela. Dale en su cabeza, Noobchi. ¡Ándale! ¡Qué te lo puedo hacer ya! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, dale, Noobchi! ¡Te creían muy poderosa! ¡Eso te pasa por meterte con nosotros, los Noobchi! ¡Ay, mi cabeza! ¡No, Noobchi, me diste la cola! ¡Atrápala, atrápala! ¡Se está escapando! ¡No, no! ¡Oh, le diste, Noobchi! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora sí! ¡No te vas a escapar a ningún lado! ¡Ahí está, la tengo! ¡Ay, mi cabeza! ¡No puede echar, la tengo, Noobchi! ¡Hay que llevarla al dormitorio de los niños para que la regañen los maestros porque no se pueden entrar! ¡Tú quédate ahí, Noobchi, que no te voy a ver el maestro! ¡Vá, vay, 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 vay! ¡La voy a subir aquí, amigos! ¡Acá la voy a dejar para que la regañen los maestros! ¡Oh, no puedo, Noobchi! ¡Se quedó ahí abajo! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate, malota! ¡Ok, voy para abajo aquí! ¡Había un poco de dinerito! ¡Ahí está, Noobchi! ¡Ah, ja, ja! ¡Eso te pasa por meterte con los Noobchi! ¡Cuando los Noobchi se juntan, somos malosos! ¡Ya viene, Noobchi! ¡Oh, este es el de las chicas! ¡Ay, Noobchi! ¿Qué estás haciendo? ¡Estaba quemando el cuarto! ¡Oye, deberíamos de hacer unos grafitis, Noobchi! ¿Cómo podemos pintar? ¡Para que nosotros compraron este para pintar! ¡Vamos, vamos, para pintar toda la escuela! ¡Por el otro lado está! ¡Vamos en nuestros super brincabrincas! ¡Porque brinco, brinco, brinco! ¡Y allá voy yo! ¡Córrele, Noobchi! ¡Ahora sí van a conocer a Noobchi! ¡Y a Bebe Noob! ¡Los malosos de la escuela! ¡Y al final del video les voy a hacer cajita, Noobchi! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Vamos a tener! ¡Sí, Noobchi! ¡Es que son malos! ¡Estoy harto de esta vida donde me maltratan! ¡Aquí está el señor de la tienda! ¡Pero cuál es, Noobchi! ¡Tengo una pirotecnia! ¡A ver! ¡Tengo este! ¡Este lo voy a comprar! ¡Ay, no me alcanza! ¡Ah, sí lo compré! ¡A ver! ¡Vamos a ponerlo aquí, amigos! ¡A ver, vamos a... ¡Voy a lanzar un fuego artificial, Noobchi! ¡A ver! ¡A los de básquet! ¡A los de fútbol americano! ¡Ahora sí van a conocer el poder de un Noob! ¡Ahora tú, Noobchi! ¡No, Noobchi! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, ay! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido de bala! ¡No puede ser, Noobchi! ¡Eso otro! ¡Ok! ¡Pero ahora sí apúntale bien! ¡Porque para la próxima sí nos vamos a ir! ¡Pero al hospital por malazos! ¡A ver, a ver! ¡A dónde está! ¡A ese que estoy parado que viene! ¡A ese, Noobchi! ¡La venganza de los Noobch en la escuela! ¡Ay, tengo también! ¡A ver! ¡Oh! ¿Eso qué fue? ¿Rompiste eso, Noobchi? ¡La silla! ¡Voy a tirarles ahora estos dos! ¡Estos dos el otra vez me dijeron pelón! ¡Ahora ya no soy un pelón! ¡Tomen! ¡Noobchi! ¡Ay, Noobchi! ¡Creo que me lastimé! ¡Me enviaron al hospital! ¡Cármeme de papel! ¡Allá voy, allá voy! ¡Estaba en el hospital! ¡Voy a toda velocidad en mi brinca-brinca! ¡Y allá voy yo! ¡Y a mi Dodge! ¡Voy brincando! ¿Qué pasó, Noobchi? ¡Voy a hacer algo genial! ¡Ven! ¿En dónde está el Noobchi? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la derecha! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, ven! ¿Qué? ¡Oh! ¡Allá voy, Noobchi! ¿Qué es esto? ¡Mira esas gallinas! ¡Ay, brinco sobre ellas! ¡Ah, noobchi! ¡No! ¡Salí volando en mi brinca-brinca! ¡Por allá brinqué! ¡No, pues, sure! ¡Allá voy, Noobchi! ¡Voy para allá! ¡Oye, esas son las gallinas del director! ¡Las gallinas del director dijo que nunca les hicieran nada! ¡Ay, quiero acabar con ellas! A ver... ¡Voy a acabar con ustedes! ¡No tiene poder, mi este! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Las voy a rostizar! ¡No, no las puedo rostizar, Noobchi! ¡Están muy protegidas! ¿Y si te agachas? A ver... ¡Tomen, tomen! ¡No, están muy protegidas estas! ¡Oye, Noobchi! ¡Mira, acá está el lanzacohetes! ¿Dónde estáis? ¡Aquí estoy! ¡Oh, tráelo, tráelo! ¡Ven! ¡Tráelo para acá! ¡Aquí vamos a lanzar el lanzacohetes 5000! ¡A ver, a ver! ¡Por aquí, por aquí, Noobchi! ¡Este es el lanzacohete! ¡Este es el lanzacohete! ¡Sí, pero no lo puedo lanchar! ¡Creo que necesito echarle más fuego! ¡A ver, tú échale de un lado, Noobchi! ¡A ver! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no se puede lanchar! ¡Es imposible lanzar este lanchacohete! ¡Creo que no podemos, Noobchi! ¡A ver! ¡Con este podemos! ¡Oh, Noobchi! ¡Te moriste! ¡No, no, no se puede lanzar este cohete! ¡Está de feconcho! ¡Ok, Noobchi, vamos a la escuela! ¡Corre, corre! ¡Alla voy, allá voy! ¿Ahí dejamos al enfermito? ¡Sí, ahí se se quede! ¡Ok, vamos a toda velocidad! ¡Voy como Iron! ¡Iron Man! ¡Necesitamos agarrar uno para hacer muchas travesuras, Noobchi! ¡Que son como para que pintemos las paredes! ¡A ver, búscalo por la escuela! ¡Lo buscaré yo en el segundo picho! ¡A ver! ¡Vamos a entrar aquí! ¡No se ve nada! ¡Lo veo, lo veo, Noobchi! ¡Lo encontré! ¡A ver, aquí está! ¡Lo encontré, Noobchi! ¡Soy muy inteligente! ¿Dónde está, Noobchi? ¡Noobchi, ¿dónde está? ¡Encontré el spray! ¡A ver! ¡Vamos a llenar de spray esto! ¡Oh, y el extintor también! ¡Ok, este! ¡Aquí dice Teacher's Room! ¡Que es la de este! ¡Que, ¿cómo se llama? ¡La habitación de los maestros! ¡Oh, juju! ¡Aquí es donde están todos esos maestros malosos! ¡Ahora sí van a conocer la furia! ¡La furia de Bebeno! ¡A ver, vamos a rellenar esto! ¡Así! ¡Y vamos a poner aquí! ¡Oh, pero no puedo pintar bien aquí! ¡Oh, ya sé! ¡Mejor voy a pintar! ¡Oh, aquí en esta pared, amigos! ¡Voy a poner! ¡Esto ya está! ¡Bebé! ¡Estoy acá, Nofchi! ¡En la habitación de los maestros! ¡En la sala de los maestros! ¡Aquí estoy poniendo! ¡Bebé! ¡Ah! ¡A ver, déjate, busco, Nofchi! ¡Por donde está lo de enfermería, Nofchi! ¡Estoy cerca! ¡A ver, vamos a ponerle aquí un graffiti que diga... ¡Este! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡A ver, aquí! ¡Bebé! ¡Nof! ¡Bebé! ¡Nof! ¡Que Bebé Nof estuvo aquí! ¡Bebé Nof! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí! ¡Estoy completando mi venganza, amigos! ¡Bebé! ¡Oh, ahí salió un barquito volador! ¡Nofchi, aquí estoy! ¡Nof! ¡Nofchi, ¿estás bien? ¡Mira, mira, Nofchi aquí! ¡Mira lo que hice! ¡Mira, ya viste lo que hice, Nofchi! ¡Ya rayaste toda la escuela! ¡Sí, ya la rayé! ¡La he rayado toda! ¡Ahora sí, mi venganza está completada! ¡Necesito ahora hacer el tuyo! ¡A ver! ¡Nof! 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 ¿Sí? ¿Así? ¡Sí, así! ¡Muy bien, así! ¡Y mira, aquí también puse Bebé! ¡Y afuera está Nofchi! ¡Yo creo que no se van a dar cuenta que nosotros fuimos Nofchi! ¡Ahora, por último! ¡Por último, aquí está la silla del director! ¡Aquí es donde le voy a hacer la caquita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tápense los ojos, amigos! ¡Que voy a echar una caquita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nofchi, no escuches! Suscríbete a mi canal, amigo Amigo Y un like, amigo Tan bonito, bonito Suscríbete al canal Andando con Nofchi Y un like, amigo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Que voy por después! Menando con Nofchi